Querida Alexa, tal vez en tus 15 años hay muchas alegrías, hay muchos sueños, hay muchos proyectos que empiezan a nacer en nuestra mente y en nuestro corazón, sin embargo todo ello está acompañado de la voluntad de Dios y del deseo sincero de tus padres de verte crecer, de verte madurar y de verte feliz, ante todo de verte feliz. Yo quiero decirte que tus palabras, tus obras, en tu corazón, haya precisamente la voluntad de Dios en ti, nunca te apartes de ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.